Monserrat, a Luis, que están por celebrar su matrimonio. Aprendan mucho ustedes de la Sagrada Familia de Nazaret. Hoy es un día muy especial para ustedes y deseamos que lo que van a iniciar el día de hoy en el nombre de Dios, con el Señor lo lleven hasta el final. Yo, Luis Benito, te acepto a ti, Saide Monserrat. Como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Saide Monserrat, te acepto a ti, Luis Benito, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que lo que Dios acaba de unir, que no lo separe de Dios. ¡Gracias! Encontrarnos tú y yo, ¡Gracias! Es un sueño fantástico Y el amor es más que amor Es como un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo Palmo a palmo Idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño Cariño mío Tus aguas van formando el mismo río Tus sueños se van haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Y no sé cómo decírtelo Porque una como otra No podría inventarme la...